Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega del ISEI Podcast. En esta entrega vamos a estar conversando con todos ustedes acerca de la Agencia Libre y tenemos un invitado sumamente especial, un hombre que conoce al dedillo, ha estado trabajando incansablemente para traer lo mejor para el equipo azul. Hablamos del gerente general, ganador, campeón aquí y allá. Audo Vicente está con nosotros. Audo, bienvenido. Gracias, placer aquí compartir con ustedes y con todas las fanaticadas. Tú sabes que es bueno que los amigos vean este podcast con un hombre como tú porque estaba deseoso a la fanaticada de conocer a Ciencia Cierta lo que ha estado pasando en la Agencia Libre. Tenemos muchos temas y esta no va a ser la última. Esta es la primera de varias visitas que vamos a tener a Audo aquí con nosotros. Audo, ¿fue complicado el asunto de la Agencia Libre? No, de verdad que no. Yo creo que tener un grupo de jugadores que se identifican con la franquicia facilita bastante o facilitó bastante el proceso para retener y extender los contratos de nuestros jugadores. Nosotros estamos extendiendo 12 o 13 de nuestros jugadores que estaban supuestos a ir a Agencia Libre en los próximos días. De manera que cuando tú tienes jugadores que te dicen no, es en mi casa, tengo una aspiración de esto, la propuesta es esta, encontramos un punto en medio, las negociaciones han sido bastante fluidas, de verdad que sí. Los jugadores, ya se conocen los nombres, hicieron un gran trabajo porque mantuvieron el núcleo de jugadores, vamos a decir estelares del equipo azul. ¿Tú recuerdas los nombres? ¿Tú tienes los nombres ahí anotados? Aquí están todos, comenzando por el gran capitán, Emilio Bonifacio, César Valdés, lo que pueda ir recordando así de manera de memoria. Pero lo voy a leer de manera pausada, así los amigos pueden tomar sus notas. Tenemos a César Valdés, Emilio Bonifacio, Mel Rojas Jr., Jairo Asencio, Jonathan Aro, Arolis Vizcaíno, Liz Alberto Bonilla, Michael de la Cruz, Michael de León, César Cabral, Jorge Bonifacio, Eulíces Joaquín. Ese núcleo de jugadores, contaron unos cuartos, porque esos nombres que están ahí, cualquier otro equipo hubiera querido tenerlo. Sí, pero creo que esa parte positiva desde mi punto de vista de la Agencia Libre es esa, que los jugadores también que ya tienen cierto tiempo en la liga reciban de manera justa, si así se le puede llamar, lo que hacen como trabajo. Entonces, nosotros hemos hecho grandes acuerdos con cada uno de ellos, gracias a Dios, como te dije, las conversaciones fueron fluidas. En una negociación siempre va a haber un punto que alguien exige y otro que tú propones, y eso se llama negociación. Entonces, ya cuando encontremos un punto medio, donde ambas partes se sienten conformes, pues entonces ya es simplemente darnos la mano y concluir ese proceso. En este sentido, sí sabemos la calidad de estos jugadores, por eso es nuestro esfuerzo para mantenerlos. Lo que cuesta no importa, lo importante es que el fanático se sienta cómodo teniendo a sus jugadores élite de regreso. ¿Los acuerdos son multianuales? ¿Cómo es la Agencia Libre? ¿Un año, dos años? ¿Cómo es eso? En la Agencia Libre tú puedes firmar a un jugador por un año, dos años, y un tercer año si dice que es un acuerdo mutuo. Es lo que dice el reglamento. O sea, tiene que haber un acuerdo mutuo para que sea un tercer año, como una exención fuera de los dos años. Pero puede ser un año, puede ser dos años, y un tercero ya con esa, como dicen, con esa pequeña cláusula. Esa nómina, César Valdés, Bonifacio, Mel Rojas, Jairo, Jonathan Aro, Arodis Vicaíno, está Jorge Bonifacio, Luis Alberto Bonilla, Michael de la Cruz, Michael de León, no hay forma. Y está por ahí también, sigue César Cabral y Ulises Joaquín. Está frondosa la cartera del 16. Lo bueno cuesta, y por lo bueno cuesta. O sea, no hay forma que usted quiera algo bueno, a menos que sea mala vida, que le salga barato. O sea, los profesionales, bueno, cuesta, y nosotros no vamos a hacer la excepción. Es bueno que tú aclares eso, porque el 16 ni va a perder jugadores por falta de dinero, ni por falta de pago. La gente siempre va a especular en ese sentido. Pero el que me conoce sabe que yo no, o sea, yo no tengo razón ninguna por qué mentirle. Ni a ustedes, los amigos de la prensa, ni a la fanaticada tampoco. Pero sí te digo, el que se quiere quedar aquí en el 16 recibió una oferta que entendemos que es lo justo, más la agencia libre no es un mercado donde tú vas a romper todos los parámetros por retener a un jugador. O sea, el jugador, siendo justo, recibió una oferta, cada uno de ellos, que entendíamos que era lo razonable. Ahora, cuando un jugador exige lo que tú entiendes que va más allá de la razón, entonces él tiene el derecho de salir y nosotros tenemos el derecho de reclutar a alguien más. Pero dinero no es el problema. ¿Fueron difíciles? De esos jugadores que están ahí, ¿cuál fue el más difícil? Ninguno. Yo sé que todo el mundo piensa que Cecil y Emilio, te puedo decir, por el estatus de ellos. Pero yo te puedo decir a ti que con lo que menos yo hablé fue con Cecil y Emilio, que lo firmé los dos estando en Colombia. En 15 minutos, yo creo que fue, de 15 a 18 minutos, lo firmé los dos, porque son los dos, al igual que Mel, con el que más duré fue con Mel Rojas, porque, te voy a explicar, cuando Mel fue a Serie del Caribe, ustedes saben que yo no pude ir. Yo lo llamé al segundo, creo que al segundo partido, y él me dijo, mira, ahora mismo yo no estoy concentrado como para tener este tipo de conversaciones. Entonces, parte de tú respetar al jugador era darle el espacio cuando él te lo pide. Entonces él me dice, déjame terminar este proceso, porque nosotros vinimos aquí con una meta y no para Dominicana siendo campeones, el cual le agradezco ese tipo de conversación, porque es una conversación de un joven muy maduro. Claro, él no es un niño, pero una conversación madura. Me dijo, permíteme terminar este proceso, y cuando yo llegué a Dominicana nos sentamos y hablamos. Bueno, cuando él llegó pasaron como dos días, luego yo le hablé, y me dijo, acabo de cambiar de agente. Permíteme como sentar base con este nuevo agente, dame como dos o tres días, entonces ahí hablamos. Y ahí comenzamos la conversación ya de manera un poquito más firme. Él fue a Estados Unidos. De hecho, cuando él firmó, cuando llegamos al acuerdo, él estaba en Estados Unidos con su señora y su familia, que creo que eso facilitó todavía mucho más la cosa. O sea, ya el descargarse de la tensión de la temporada, de la temporada, ya haber cumplido como país con una serie del Caribe. Pero ninguno de ellos, de verdad, que fue traumático hablar con ninguno. Hablando de agencia libre, Audo, se ha visto una desinformación tanto del público como del jugador en torno a la agencia libre. No sé qué tan profundo se ha... O sea, quienes llevan a cabo la liga, se ha tratado de profundizar ese tema para el fanático. Pero hay jugadores que no se retuvieron. No sé si lo tiene, si también quiere dar los nombres. Pero, ¿qué posibilidad de los que no están pueden volver? Si quiere dar la lista. ¿Y qué probabilidad de esos que están fuera, que no se retuvieron, entonces pueden volver al equipo nuevamente? En ese listado están, mira, Yelmín Mercedes, Fran Galcés, González Yelmén, Ilvin Santana, Carlos Franco, Jason Asensio, Gabriel Arias, Pablo Reyes y Esmil Roger. Ellos tienen todavía, al día de hoy, poco tiempo para tomar una decisión. De no ser así, ellos pueden salir a la agencia libre. Entonces, lo que yo creo que el fanático no ha sido informado en este sentido, un jugador puede salir y probar el mercado. Y si él entiende que no es favorable nada de lo que está ahí y se quiere regresar a su equipo original, el equipo lo puede recibir. Si aún muestra interés. Pero, ¿tiene que esperar un tiempo que ellos estén negociando con otro equipo? ¿O no hay mismo? Él se puede regresar cuando él quiera. Ok. Ahora, la diferencia es que posiblemente ya esa oferta de salario quizá no esté ahí. Ahora yo, si te regresas, lo que tengo es la obligación de pagar solamente hasta el 75% de tu salario. ¿Es un riesgo para el jugador analizar el mercado y querer volver a su organización? Porque ya no vas a tener las mismas ofertas. Sí lo es. Yo creo que esas son de las partes que se dicen muchas cosas positivas, pero esta, en caso de, podría ser no favorable para el jugador. Yo estoy de acuerdo con que los jugadores reciban lo justo como salario, porque yo soy dominicano. Yo creo que el talento nativo está ahí. Al final del día, cuando tú miras los equipos que son campeonables, el 90% o el 80% está en el terreno de nativo. Esa es la parte positiva. Yo lo que sí creo que en lo adelante, para no hacer un mal juicio, en lo adelante se debe de seguir informando a los jugadores, se debe de seguir informando al fanático de qué es lo que en realidad representa la agencia libre y cuáles son las cosas favorables para un lado y para otro. Para el lado de los jugadores, pueden percibir un poquito más de dinero, tienen la libertad de ir a donde quieren o de acomodarse, ya sea porque yo soy de tal lugar y quiero estar ahí más cerca de mi familia, o siempre soñé con jugar con este equipo o tal equipo. Para los equipos, entonces tú tienes la libertad de decir, bueno, me interesa fulano, tengo la oportunidad de fortalecer mi equipo, aunque me cueste un poquito más de dinero. Y la voy a dejar un poquito más adelante la pregunta, de ese grupo que no está aquí, ¿cuál era el más difícil? Por eso tú me lo vas a contestar ahorita, porque ahora lo que quiero saber es, y en esta época en donde estaba todo, no se podía decir que yo en otro equipo estaba ofreciéndole a un jugador del equipo tuyo, ¿pasó mucho eso? Eso viene pasando de round roll. O sea, jugadores que se saben que son agentes libres, otros equipos ya están negociando. Es la única parte que yo, por eso dije, vamos a dar el beneficio de que este es el primer año de que hay una agencia libre y hubo cosas que no se le puso un freno. Sí, exacto. Para mí, ese sería un punto a observar. Clave. A que todos tengamos pendiente, no sin mencionar a ningún equipo, sino que todos estemos pendientes de cumplir ese reglamento que viene de la liga. Y que quizás la liga en ese sentido también sea un poquito más firme. Pero, como bien dije, es un primer año, hay muchas cosas que todavía andan, como dicen, volando, se tienen que asentar un poquito. Pero es un poquito incómodo que tú tengas a tu jugador en el terreno y tú escuches, porque aquí todo se sabe, aquí todos nos conocemos. Entonces, cuando tú miras que a tus jugadores te lo están asediando, hay gente que tú dices, pero la temporada ni siquiera ha concluido. Entonces, vamos después de ese empleo final y sigue todavía un poquito más intensa. Desde esa época. Sí. Entonces, vamos a la práctica para hacer en el Caribe. Y yo, gracias a Dios, vine a todos. Entonces, yo decía, pero ¿cuándo va a parar esto? O sea, yo puedo, de manera responsable, mostrar muchísimas cosas que no voy a hacer porque no vienen al caso. Pero, como te dije, es una experiencia que nos va a ayudar a nosotros a mejorar como liga. Ya sabemos que para el siguiente año se debe de poner un poquito más de énfasis en que se respeten esos plazos. ¿Deben de ser 30 días? La verdad, no sé. ¿Por qué? Porque a mí me da igual si un pelotero me dice al tercer día de febrero, cuando se abre la agencia libre, el 18 de febrero, que es el cumpleaños de mi hermano, por ejemplo, que no va a regresar conmigo y se quiere ir a otro lado. Yo lo puedo sentar y hablar, pero si hay conversaciones que tú sabes que no van a avanzar, que no van a fluir. Entonces, si un pelotero mío me dice a mí el 20 de febrero, mira, no hay forma de que nosotros lleguemos a un acuerdo. Yo voy a ir a otro lado, a la estrella, a los gigantes, a las águilas, donde tú quieras. Entonces, ya, si yo entiendo que eso va a pasar ahí, yo lo que hago es que miro a otro agente libre. O trato de retener a alguien de mi propio equipo que yo entendía que quizás no haría sentido retenerlo y que ahora sí hace sentido. Tú sabes, o sea que si el plazo de los 30 días es correcto o no, la verdad, si tú me preguntas a mí, yo creo que es muchísimo tiempo. Con relación a ese tema de los equipos acercándose a los jugadores sin aún todavía culminar el tiempo, no hay por qué mencionar ni jugador ni equipo, pero dentro de las negociaciones que usted hacía con los jugadores del Licei, ¿alguno le llegó a decir, mira, fulano me está ofreciendo tanto? Todos. Todos. Le enseñaban montos, mira, fulano me está ofreciendo tanto. No, no, no te puedo decir porque sería una indica de decir que me mostraron, pero yo te puedo decir que todos, todos, absolutamente todos, incluyendo los que se van, o sea, los que no estamos reteniendo. Todos han recibido ofertas de otros equipos, absolutamente todos. Pero como yo te dije, vuelvo y repito, vamos a dar el beneficio de la duda por ser un primer año donde hay protocolos que no se cumplieron y que simplemente vamos a tener que tenerlo marcado ahí como punto de mejora. Siempre pasa en un proceso que está iniciando. No es lo ideal que pasara, pero ya pasó, o sea, ya estamos a ley de horas, como dicen, de arrancar una agencia libre, entonces yo creo que simplemente es que sigamos creciendo como liga y que comencemos a respetar los procesos para que las cosas sean lo más viable posible y para que no tengamos un presidente de la liga que esté pendiente de seis hombres, y me estoy contando, de seis gerentes, que no vayan a pisar en falso haciendo algo, como dicen, y esto es un término dominicano, pisar en falso, o sea, hacer algo incorrecto, cuando en realidad su trabajo debe de ser, déjame ver qué me pueden aportar estos seis hombres para el crecimiento de la liga. Precisamente, crecimiento, se ha hablado mucho del famoso equilibrio que existe en la liga, una muestra de eso es que cada, en los últimos siete años, hemos tenido siete campeones diferentes, nadie ha logrado repetir, es un reto que usted tiene en esta temporada, para intentar tratar de que el equipo de los tígeres pueda repetir como campeón, que sé que está en eso porque luego trabajar desde todos los días, no importa sábado y domingo, que son de su familia, usted lo emplea a todas horas. Mira. No, y que también hay un mito de que los equipos cuando son campeones, entonces al año siguiente como que... No, eso es un mito, es como decir que Dominicana no produce caché, o sea, yo no voy con esa corriente porque tú lo dices y él lo dice, entonces ya como que volcamos el país en una ola donde decimos, no, lo que ganan siempre quedan en el sótano. No, no debe de ser así, o sea, tú prepara tu equipo y ya ganaste, ya lo que pasa es, una cosa es, yo te puedo enseñar un listado de diez páginas de estas, que de hecho ya lo tiene el presidente de nuestro equipo, el señor Ricardo, él tiene un manual y de esa cosa hay dos páginas, de logros y éxitos, después yo te puedo decirte que las otras trece páginas son puntos de mejora, o sea, nosotros como operaciones de béisbol no vamos a vivir en el sueño de que ganamos y que todo fue perfecto, porque entonces no hay crecimiento, nosotros tenemos muchísimas cosas que mejorar como equipo, como liga, como departamento, de manera individual, como profesional, la fanaticada lo sabe, ustedes los amigos de la prensa también, yo no le prometo, y eso lo aprendí de Moisés, me dijo nunca prometo un campeonato porque hay cinco que hablan mentira, porque gana un solo en el año, entonces yo lo que sí le puedo prometer a la fanaticada, igual que a la directiva y a todos los compañeros de trabajo es, vamos a formar un equipo desde ya, que cuando nosotros lancemos ese equipo al terreno, el dirigente tenga flexibilidad, tenga profundidad, y tenga un material de calidad para competir en cualquier ámbito que lo tiren. ¿Dónde está? Nos estamos alejando un poquito del tema, pero es bueno saberlo, ¿dónde estuvo el éxito de los tígeres en la temporada pasada? Disciplina y apoyo de toda nuestra directiva, enfoque, tuvimos, poner a pensar a un grupo de hombres en una misma dirección no es tan fácil, tuvimos la dicha o la suerte o la bendición de tener a un tipo como Emilio, que yo creo que ya esos molden quedan pocos, donde el talento joven que llegó lo miró a él como referente, entre otros veteranos, que se pusieron, como dicen, unieron fuerzas para que los muchachos entendieran que la disciplina siempre le va a ganar al talento, siempre, no hay forma que el talento sobreviva sin disciplina, entonces, eso fue lo que nosotros entendíamos que era fundamental para nosotros, claro, tú tienes que tener una directiva que apoye lo que tú le planteaste como visión, y ahí no nos podemos quedar, o sea, nuestra directiva, Ricardo, Miguel Ángel, Guerra, todos en general, pero con eso tres lo menciono más, porque son los tres con quien más contacto tuve, desde mi llegada, o he tenido desde mi llegada aquí, entonces, no hubo nada, no ha habido nada que hemos solicitado o pedido, que no han puesto algún tipo de pero, o no han dicho que no, desde las inversiones aquí, hasta las importaciones de jugadores, y demás, o sea, no ha habido un no para nosotros. Es bueno destacar, estamos hablando del presidente, Ricardo Ravello, el vicepresidente Miguel Guerra, y el tesorero Miguel Ángel Fernández, pero quedó en el aire la pregunta, de la Agencia Libre, hablábamos del equilibrio que existía en la liga, y quiero corregirte, Sammy, la temporada anterior a esta, que el ISEI jugó con las estrellas, los gigantes fueron dos veces a final, las estrellas tienen tres playas finales, en los últimos cinco o seis años, exacto, o sea que si se hace el esfuerzo, para mí, y eso lo he dicho siempre, el tema de, del draft de Novato, ha equilibrado bastante, porque ya no es solamente el poder adquisitivo, hay equipos que quizás, todos los equipos son ricos, así que, el que vive en ese mundo, está perdido, todos los equipos generan dinero, y son millones. El término para usted, el término mercado pequeño en Lidon no existe. Para mí no, porque es que tú tienes que pagar una nómina que vale millones, por barato que supuestamente sea tu equipo, claro, con un mes de lo que gana, de lo que produce un equipo, lo que tiene que pagar cualquier equipo de invierno, nosotros nos retiramos, con nuestra familia, y nos vamos a la casa, el resto es nuestro día, o sea que, no me digas, no, es que eso son millones, o sea, ese término de que del mercado pequeño, eso es mentira, ahora, si hay fanaticada grande, donde el Lisey es el puntero, está el 50 y pico por ciento de Lisey, y el otro 50 entre los otros cinco, eso sí, ahí hay una diferencia, eso es una cosa, ahora, pagar nóminas, ¿entiendes? Entonces, el tema del draft de Nativo, ha equilibrado bastante, nosotros acabamos de hacer un cambio, de un tipo estable de Grandes Ligas, con experiencia de Grandes Ligas, por un pick dos, que fue Mieses por Andújar, prácticamente, sí, así es, tú ves, entonces, hasta ese punto llega el valor de un draft de novato, cuando tú comienzas a mirar todos esos talentos, que van debutando, y cómo se ha ido equilibrando la liga, ya no es como antes, que una gente tenía 25, 30 peloteros esperando en su equipo, para firmar, porque era de esa región, y quería firmar ahí, ya no es así, ahora es donde te toque. Y hablando de, hablando de, hablando de, de jugadores y niveles y eso, el Chimi y la Cocoa, o sea, dos muchachos que, los Turbo Boys, explíqueme. No, mira, yo me siento sumamente, de verdad que agradecido, y orgulloso del equipo de trabajo, que nosotros tenemos en operaciones, porque yo pude ver, yo pude ver a Eli de la Cruz, el año pasado, jugar solamente 5 partidos, aquí en la paralela, y yo recuerdo, que en el primer partido, pregunté, quien es ese señor, así flaquito, largo, Richard Jiménez, que el asistente especial de gerente, no estaba aquí en esa fecha, me dijeron, ese Eli de la Cruz, creo que fue el PIC 4 o 5, algo así, ok, digo, oye, tiene instinto para jugar, se ve con vida, compite en el juego, y ahí vi a Joan Rojas, mira cuál es dobi, wow, entonces, yo venía religiosamente, martes y jueves, a ver esos muchachitos jugar, en la mañana, para ver qué teníamos, porque yo pregunté, ¿dónde están todos los peloteros del Liceo, de la Liga Menores? ¿dónde están? Cada quien estaba en su casa, tuvimos que comenzar a llamar a todo el mundo, y organizar los juegos, para tener una paralela, de manera organizada, Joan Rojas venía de San Francisco de Macorís, y nunca llegó tarde, de los 6 partidos que yo vine, él llegaba aquí a las 8 de la mañana, entonces, ya yo sabía que ahí hay un sentido de responsabilidad, y de identificación, porque él vive en San Francisco, entonces, yo recuerdo que, nosotros los premiamos una semana, hey, van a andar con el equipo, y se van a quedar en el hotel, del equipo, grande, van a viajar, y van a andar, sí, van a andar con el equipo, van a batir a práctica, lo único que no pueden jugar, porque no están en roste, para ellos fue un premio, para nosotros fue, comenzar a ver, una salida inteligente, para integrarlo, sí, lo integramos, pero también premiamos, lo que es la disciplina, y la integración, y la identificación del equipo, entonces, cuando, llegamos este año, a entrenamiento, a él y de la Cruz, lo iban a mandar a Forley, pero Richard Jiménez, trabajó muchos años en Cincinnati, entonces, él me dijo, déjame hablar con el director, yo, bueno, si tú, esa es la ventaja de ahora, que como, tenemos un grupo tan diverso, que cada uno pertenece, a una organización diferente, atacamos, por donde está la mejor relación, entonces, Richard dijo, no, no, yo conozco bien al director, bueno, pues llámalo, mira, recuerdo que Richard dijo, le digo que él va a ser, parte del equipo, yo, no, porque eso lo va a comprometer, y si él dura, tres, cuatro días sin jugar, te lo van a parar, van a decir, no, mándalo para atrás, para la Forley, dile que él tiene chance, de hacer el equipo, chance, esa es una palabra, que te deja un margen, bien abierto, eso fue, como dicen, una jugada, de dos cabezas, recuerdo que Richard, me tenía ya hastiado, y espero que Richard, vea este post, y él me llamaba, a las once de la noche, capatá, usted tiene que, mire, cree en mí, que fui yo que lo filmé, cuando usted ve ese pelotero, jugar, mire, usted no va a querer, ese pelotero, fuera de la, y el capatá, Offerman en este sentido, mire, le va a dar trabajo, quitarlo, al final, yo dije, mire lo que vamos a hacer, vamos a hacer este plan, todos esos muchachos jóvenes, yo los quiero ver jugar, dos o tres días consecutivos, porque en un día, yo no puedo evaluar, un pelotero, y saber si puede hacer equipo grande, estamos hablando del Liceo, con seis años prácticamente, sin ganar, bueno, pues vimos a él, y jugó dos partidos corridos, y dije yo, bueno, yo creo que a este muchacho, le va a complicar la vida a Offerman, que su primer turno, en la liga, fue un doble, con base llena, sí, entonces, dije yo, bueno, bueno, de ahí en adelante, recuerdo que, él tuvo unos días muy buenos, y la última semana, como que, la presión de saber, si él iba a hacer el equipo o no, tuvo un partido, que no fue tan bueno, y Richard me llamó, como a la once, capatá, ¿cómo estás? yo que digo, mira, qué bueno que me llamaste, para que tú me hagas un favor, ¿cuál? Notifica a la Eli, de la Cruz, que él hizo el equipo, que él tiene el equipo del día uno, es verdad, y digo yo, sí, llámalo, porque ahora es el mejor momento, como él tuvo un día malo, él está tratando de hacer mucho, y esto le va a quitar el peso de encima, claro, fue cuando él la pegó en San Pedro, el siguiente día, después que nosotros lo notificamos esa noche, su primer turno fue contra la pared, en San Pedro, en los entrenamientos, sí, entonces, en el caso de Ronnie Mauricio, me alegra todavía mucho más, ¿por qué? porque yo vi el proceso de él el año pasado, donde cuando vino el locao, él se tuvo que parar de jugar, incluso todavía tenía un poquito, como dicen, de babyfine en el cuerpo, todavía no había desarrollado lo que él mostró como potencial, yo veo a Ronnie de niñito, de 15 años, 16 años, por ahí, como de 15 años, y ver el avance que él ha ido dando, y la entrega, o sea, de hecho, él tiene como un video en Instagram, creo que, que dice como, cuando me dijeron que parara, fue cuando más, como que, le puse intensidad a mi trabajo, y así como un mensaje, pero chulísimo, me encantó ver eso de él, y ver cómo él, simplemente no se rendía, él podía tener un día malo, y el otro día venía, y entrenaba más fuerte, la gente de su academia, me decía, porque sabe que él le ponía muchos piches zurdos temprano en la temporada, y el director de su academia me llamaba, me decía, Aldo, solamente para informarle, Mauricio está aquí, y pidió que le guardaran, por ejemplo, tres lanzadores zurdos, que él le quiere batear bateadores zurdos, y Mariano Duncan, creo que Mariano Duncan, sí, o Mariano Duncan, que trabaja con ellos, me dijo, Aldo, él está listo, él terminó la temporada, y él se quedó en la liga intrusional, él no vino a Dominicano, cuando nosotros lo mandamos a buscar, le dijimos, dile que venga, que nosotros incluso íbamos a jugar en el Cibao esa semana, que era sábado y domingo, le dije, yo voy listo, yo voy, y yo digo, mira, pero tú tienes que jugar un par de partidos, me dice, yo estoy jugando aquí, pero si usted quiere que yo juegue sábado y domingo, yo voy a Santiago y juego, no me importa, el primer picheo que él vio, fue en Boca Chica, contra, creo que fue contra el escogido, o contra las águilas, contra el escogido, y fue un jorrón, es tres centros, la sacó derecho por todo el centro, y sin duda, contra el escogido, ver el progreso de esos muchachos así jóvenes, que tienen respeto por el juego, algo que se ha ido perdiendo un poquito, a mí me llena de alegría saber que están de nuestro lado, que están en nuestro equipo, y si estuvieran en nuestro equipo también, pero ver que ellos respetan lo que son como profesionales, que respetan al fanático, cuando a él y a la Cruz lo llamaron, de hecho a nosotros nos extendieron diez días más, por él también, gracias a Richard, que nos dijeron, mira, él nada más va a jugar hasta aquí, ya está bien, y el gerente, el asistente gerente me llama y me dice, mira, nosotros pusimos a jugar a él en segunda base, él nunca había jugado a segunda, para que ustedes sepan, nunca, y es bueno que el fanático sepa eso, para los que lo atracaban, de hecho, si tú miras, hubo un día que él hizo un error, que él no sabía ni siquiera cómo meterse en una bola de bote, pero es algo que la fanaticada no sabe, ahora está quizá enterándose, él nunca en su vida había jugado a segunda base, nosotros lo pusimos en el entrenamiento, y yo dije, mira, el más atleta de los tres, él ponlo a él en segunda, no teníamos permiso de mover a Mauricio del Ciore, nunca había jugado en otra posición, y para colmo estábamos esperando a Onil Cruz, y teníamos a Sergio Alcándara también, o sea que teníamos un tranque ahí, cuando los mecs nos llaman y nos dicen que tenemos la luz verde para mover a Mauricio a tercera, nosotros vimos la gloria, porque nos desentapona un poquito, pero también nos llega la llamada de Cincinnati que dice, hey, juega a Eli de la Cruz donde tú quieras, designado, tercero y sol, nunca en segunda, así, así mismo, hey, nunca en segunda, entonces yo le dije, recuerdo que yo bajé donde yo, le digo, ay, capataz, dime, mira, si se caen todos, si no hay quien jugar en segunda, pon un pique en segunda, no ponga a Eli bajo ningún concepto que lo van a parar ese mismo día, porque hay llamadas que te dicen, como si faltas a eso, pues recoger al jugador, pues así fue, entonces de ahí en adelante fue que ustedes comenzaron a ver que Mauricio ha designado Eli en tercera, Eli en el Sior, y fue un mandato de su organización, el cual nosotros respetamos como siempre. Hubo un trabajo psicológico con esos jugadores, porque todos son Sior Stop, un trabajo de mira, fulano va a jugar aquí, yo entendemos que contigo en tercera lo va a hacer mejor. Esa parte la manejó más Offerman, pero tú sabes que ellos usualmente, cuando suben a firmar un contrato contigo, el primer plano, o el primer trabajo que se hizo fue no garantizarle a nadie, tú en esta pelota no le puedes garantizar a nadie que va a estar todos los días en un line-off, yo creo que eso es un error que a veces cometemos, y que al final te dañan los equipos. Hay peloteros que te dicen, ¿cuál va a ser mi tiempo de juego? Yo le digo, nosotros estamos firmando un contrato que dice que tú te vas a uniformar, que tú te vas a preparar, y cuando el dirigente te necesite, tú tienes que estar listo. ¿Cuánto tiempo va a hacer eso? Va a depender de ti cuando te den la oportunidad. De hecho, hay un jugador como Mel Roja, o sea, de los jugadores que están ahí, si hablamos de estatus, Mel Roja a nivel quizás económico, es el que más, el contrato, al igual que Emilio, son los que quizás han tenido los contratos más altos, a nivel salarial. Y Mel Roja llegó un momento que tuvo como siete u ocho días sin jugar. En el banco. Y nunca, o sea, Mel Roja fue un profesional, y yo le tengo respeto, muchísimo respeto por eso. De verdad que te lo digo, cuando un jugador maneja lo que él puede controlar, él no puede controlar eso. Él tiene dos opciones, decirme voy a mi casa y no voy a jugar más, o simplemente decir, cuando ustedes me prueben, van a ver lo que ustedes vieron. Exacto. Que fue un campeonato, donde él dijo, de aquí en adelante el equipo es mío. Mire, vamos a retomar el asunto del listado. Pero vamos a hablar de los jugadores que no han llegado a acuerdo con el equipo de los Tigres del Liceo. Usted muy elegantemente ha hablado de que, miren, nosotros ya hemos hecho un tope, y este es el tope que nosotros consideramos, quizás le podemos poner algún cherry a la suma, cosas esas, pero hay parámetros, hay límites. Ustedes son jugadores que están ahí, que están ahí sin firmar. Dígame, el más... No fue... Mira, lo que pasa es que nosotros no tenemos conversación incómoda. Son conversaciones simplemente que él tiene una demanda. En este caso, mira, con Yermin fue fácil, porque Yermin, de hecho, ni siquiera sabía, para hablarte claro, y por eso yo digo que, como estamos en un proceso de prueba, al jugador hay que educarlo en ese sentido. Yo llamé a Yermin y le digo, Yermin, mira, te estoy llamando por esto, y me dice, ¿cómo así? Entonces yo le digo, hey, tú tienes el derecho de ir a la agencia libre o escucharme. Sí. Él me dice, papá, entonces yo no voy a estarme en el liceo. Entonces le digo, Yermin, eres agente libre, tienes el derecho, y no lo estoy diciendo por, por, por atacar a Yermin, sino que es falta de información. Claro. Como él no conoce la información, él honestamente no sabe cómo va a reaccionar en este sentido. Quizás si yo hubiera hablado con su agente, y su agente le explica, o yo hablo directo con él, y le digo ya, entonces quizás su agente de manera más diluida le explicaría. A este nivel los peloteros tienen agente en invierno. Sí. Claro, claro. Por ejemplo, yo no hablo con trato, por ejemplo, con muchísimos de los muchachos. El 25%, o el 20% de nuestros jugadores, yo hablo directamente con sus agentes. Sí. Y eso se respeta. De hecho, la única persona autorizada de estar en una oficina conmigo, cuando estamos haciendo un tipo de negociación, son sus agentes. Sí. Porque tienen ese derecho. De todo ese grupo así, usted puede decir, no complicado, sino que él estaba en un pico y nosotros en otro. Ha sido Enmil Roger. Sí. De manera honesta. ¿Es esto malo? No. Porque ese es un derecho que él tiene. Él tiene derecho a ponerle a un precio, o un valor a lo que es su carrera y su desempeño. Nosotros como equipo podemos hacer lo mismo. Correcto. ¿Usted entiende? Nosotros, ¿qué sí vamos a evaluar? Nosotros no podemos sentarnos a evaluar, no de Esmil, de cualquier jugador, cómo le fue en un año. Porque de ser así, no firmamos a Luis Alberto Bonilla. Este año no fue el menor año de Luis Alberto Bonilla. ¿Sí o no? Sí. Pero si tú vas, ¿qué pasó el año anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior? Fue tremendo caballo. ¿Entiendes? Hay una secuencia de años, hay una secuencia de años que te dice a ti, este es un jugador. Y Emil ha sido de los jugadores que nosotros hemos hecho esfuerzos para retenerlo, pero llega un punto donde tú dices, o sea, yo puedo extender la banda, pero ya la banda no da más de ahí. Y como te dije, de la misma manera que un jugador tiene el derecho de decir, yo entiendo que mi valor es este, y se le debe de respetar, porque ese es su derecho. De la misma manera, yo como gerente y como directivo de un club digo, yo entiendo que nosotros podemos pagar hasta aquí. Y si no hay un acuerdo, no hay ningún problema personal, o sea, para nada. Es una decisión profesional. Tú decides ir donde más dinero, fuera de lo que yo entiendo que son los parámetros, vuelvo y repito, la agencia libre va a dar flexibilidad a este tipo de jugadores. Pero hay un punto que quizás ustedes no han notado. Va a haber jugadores de término medio, que ustedes lo verán, que no van a firmar. Cien a una. Lo digo aquí responsablemente. Los élites van a conseguir más dinero. Ahora, los que están en el medio, ¿cómo tú vas a compensar eso? Eso sucede, eso sucede contablemente. Eso va a suceder ahora, mucho más, después de la agencia libre. Sí. Porque cuando tú disparas un salario de un élite, alguien paga, lo que hace un inglés lo paga un francés, como dicen en los campos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, tú verás jugadores que se van a quedar en el aire, otros equipos van a decir, bueno, ¿cuánto dinero tú ganabas? Voy a decir un monto para no lastimar a nadie. Vamos a decir cien mil pesos. Ah, yo te puedo firmar, pero yo nada más tengo cuarenta mil. Ya. Y hay jugadores que van a tener que decir, bueno, o agarro esto. O no juego. O no juego, por lo menos en Lidón, o me voy a otro país. Sí. Ya. Entonces tenemos dos cosas. O va a haber un éxodo de gente moviéndose a otros niveles o a otra liga. Se complica. Se puede complicar un poquito la cosa. Especialmente con ese núcleo de jugadores. O quizás le puede abrir la puerta a la liga menor, a la liga paralela. ¿Cuántos muchachos que ustedes tienen ahí sobrados de talento? Sí, pero nosotros tenemos una paralela y el escogido también. Somos los únicos dos equipos que tienen paralela. Aquí eso cuesta millones de pesos. La gente cree que eso, por eso nosotros le damos carácter a eso. Sí. O sea, nosotros tenemos un cuerpo técnico solamente para paralela. Eso no cuesta. Cuesta millones. Sí te puedo decir. Igual te puedo decir que al escogido también le cuesta lo mismo. Sí, correcto. O sea, el tener a esos muchachos preparados, tú traes un importado 10, 15 días antes para que se prepare y falle todos los ponches que se quiera dar aquí. Y tire toda la bola que quiera aquí en una paralela. Cuesta. Tú sabes, porque es una logística. Tú tienes un cuerpo técnico que es separado del cuerpo técnico que está en la noche. Porque yo entiendo que incluso es abusivo tú tener un cuerpo técnico que está en ese trabajo. De las 8 de la mañana, trabajar con la paralela, que antes se hacía así, antes de mi llegada, mi llegada yo quité eso. Un coche no puede estar de las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana en un parque. Porque en alguno de los sitios no va a servir. Se agota. Simplemente su capacidad, la capacidad humana no da para tanto. Así es. Y eso lo podrás hacer dos o tres días, pero al tercer día tú vas a tener un relajo y te va a salir más cara la salta del chivo. Claro. Ilde, hemos tratado suave al hombre. Yo entiendo que... Más, pero oye... Hemos tratado suave. No, no, te preocupes. Hemos dado muchas teorías. No, yo le he tirado rectas, rectas, lo que pasa que tiene un base rápido. Es palo y palo. Hemos hablado de draft, hemos hablado de agencia libre, los jugadores, hablamos de los menores 2.0, el Chim y la Cocoa. Pero vamos a hacer la pregunta que la gente quiere saber. ¿El Chim y la Cocoa vuelven el año que viene? ¿Hay una gran probabilidad de que empiecen, vienen en diciembre, entran en el round robin? ¿No vienen? No, es que eso va a depender de cómo vaya su temporada. O sea, hasta el momento yo no puedo dar... Sería responsable de mi parte decirte, no vuelven. Porque ellos están en entrenamiento ahora. Claro. Si... Que es lo que uno de manera dominicana, vamos a decir, o como profesional le desea, que ambos hagan en el equipo la Grandes Ligas. Claro. Que ambos se establezcan y comiencen ya a explotar ese talento que ambos sabemos que tienen. Tú sabes. Ahora, nosotros no sabemos cuáles son los planes de su franquicia porque no somos parte interna de ellos. Si ellos no hacen el equipo el cual no le deseo eso, le deseo que sí. Especialmente, Mauricio está teniendo un buen entrenamiento según lo que he visto. Lo he visto un poquito más que a él, aunque lo he visto a los dos. Son muchachos que todavía por la juventud necesitan seguir jugando. Necesitan seguir madurando algunos aspectos del juego todavía. Si Mauricio se va a estar moviendo entre la tercera y el Ciore, yo no creo que él haya jugado suficiente juego en la tercera como para que un equipo le diga aquí está la tercera base tuyo, 160 partidos. Así es. Pero esa es mi percepción como profesional. Así es. Creo que jugar en la Grandes Ligas esa cantidad de partidos de manera consecutiva lleva un poquito más de experiencia. Él tiene la capacidad para hacerlo, sin duda. Le puede ayudar a esta liga a que lo haga y lo haga súper bien también. Bueno, yo pienso que por hoy está bien, por esta entrega está bien. Hay muchas preguntas por ahí, pero bueno. No, hay que comprometerlo públicamente a que usted va a volver a este podcast, pero no tan lejos como un mes y medio. no, no. Usted tiene que estar habitualmente aquí compartiendo con nosotros. ¿Actualizando la cosa que estamos pasando? porque se va a quedar en el tintero las remodelaciones que ustedes están haciendo. Se va a quedar en el tintero. tenemos que volver a hablar ya cuando estén todos los que están, todos los que se fueron y más que esto. No, y para fin. No, no, Tú estás seguro que él también tiene que tener algunos jugadores ya, pero eso no puede situar. Esa lista está ahí ya. Bueno, tú viste la película de The Predator que tiene así el láserito para disparar. Exacto. Lo que pasa es que por prudencia es que hay que esperar para cumplir con los procesos. Exactamente. Esos son los jugadores en agencia libre. Pero háblenme de lo que vienen a reforzar el próximo año. Todavía es muy tardado. La gente quiere saber si Aquaman vuelve. Mira, Aquaman. La gente quiere... Paving Smith. ¿Vuelve? Los muchachos del Departamento de Operaciones. Aquaman vuelve usted acaba de decir. Sí, claro. Atención a los fanáticos. Ya le sacamos a una cédula y todo de aquí. Entonces, mira. Paving Smith, continúe. Sí, Nick Pearson, dependiendo cómo le vaya en su temporada, lo que pasa es, como te dije, todo va a depender cuánta entrada lances, lo que son lanzadores. En el caso de Pearson, que lo ayudó bastante esta liga. En el caso de los jugadores de posición, es posible que dependiendo, si tienen una temporada de salud y están en la grande liga, lo más probable es que te digan, sí voy, pero voy a ir en segunda mitad. Hay otro que te dice, no importa, yo cogí un ejemplo 350 turnos, yo puedo ir a coger 150 turnos más o 200 turnos más, voy contigo, pero voy a ir por un mes. Entonces, según vaya la temporada, nosotros vamos ajustando y mirando en qué rol o en qué, perdón, etapa de la temporada puede encajar cada uno y ya tú comienzas a establecer tu plan. Así es. Lo importante para la fanaticada es que el que se vaya aquí no se va por falta de dinero y eso yo lo quiero dejar bastante claro. Bueno, el hombre ha hablado y ha hablado más claro ni el agua. Y se tiene más dinero que cualquiera, nosotros no somos segundos de nadie en dinero y lo dicen todas las remodelaciones que hemos hecho aquí y las que nos faltan. Sí, más gracias a Odo por venir. Tú quieres seguir ese cartuchazo ahí, viste. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias a Odo, gracias. Un placer a todos. ¡Suscríbete al canal!